El Patrón de Santa Aguilar El Patrón de Santa Aguilar El Patrón de Santa Aguilar ¿Qué es lo que se dice? ¿Ah? ¿Cómo lo digo? ¡Ah, se lo viene aquí! ¡No está! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 ... Tengo que pensarla, tengo que pensarla. No, 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 no. No. No, 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 no. 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 No, no. Yeah. No, no. 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 ¡Espéjate! ¡Muy bien! ¡Es un momento para ganar! ¡No! ¡Ni a putazo! ¡Ni a putazo! ¡Atta boy, Jack! ¡What happens in 3 hours? ¡He'll launch Operation Tecumse! ¡Who? ¡Armstrong! ¡I already said too much! ¡I have a call to make! ¡Cut yourself shaving! ¡Cut yourself! ¡Anno! ¡Sal! ¡He's good! ¡Real good! ¡You knew this would happen! ¡Din ya! ¡Well! ¡You'll get your wish! ¡Up to you now! ¡Sal! ¡No! ¡Ridin kid! ¡I've taken Marshall HQ! ¡Ya! 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 experience at Denver Aerspace! ¡I'll be there soon! ¡Perve! ¡Gracias! ¿What Sundowner said? ¡I know! ¡Anything that'll rival 9-11 can't be good! ¡And in 3 hours! ¡Maybe less! ¡Ah! ¡Has said even Mac Pu' could not get there and done! ¡If he were serious that's... ¡over 4,000 miles away! ¡4,500! So whatever it is, it's not happening on American soil! Si se va a caer demanda de PMCs, tiene que ser un político hotspot. Un guerra civil en un región en un región no habrá un efecto domino. Y ellos quieren que se pueda entrar en el poder. No. ¿Qué? El presidente. Él es su camino a Pakistán. Si algo ocurre en el lugar... Oh, shit. La guerra en terror es due. Contacto el militar. Oficial channels han frío desde México. Unoficial channels will take too long. Besides, what's our proof? Who's going to believe us over World Martial? Then we have to get there first. Neves Muzhna. Impossible. It is the other side of the planet. Even if we were in the world's fastest jet right now, it's not even close. Hold up. It's not a jet we need. Courtney. An RLV would make it with time to spare. Hmm. That's... Mock 23, if we're talking one atmosphere. 17,650 miles per hour. That's what big Pakistani. Under half an hour. Right. Contact Solis. Mmm. Ay, Diosito, Diosito. Creo que ya está. Cuervo mejorado de Cyborg. Desperado. Ok. Katana de Tenazas. Yo creo que me voy a quedar con... O sea, que está muy grande. Ok. Finalizamos el cuerpo de Arriving y ahí lo dejamos. Vida. Definitivamente. 40,000. No me alcanza. A ver el cuerpo. Ah, miren este bichido. Voy a comprarlo. Jejeje. Arma única. 10,000. Mejora. 6,000. Ah, ya no me alcanza. Vamos a equiparla. Habilidades. 8,000. Bueno, vamos a dejarlo así porque obviamente no tengo dinero. Pero bueno. Oh, ya. Vamos a dejar hasta aquí este capítulo, amigos. Yo soy el GoProxy. Y me vengaré por ti. Claro. ¡Papá!